Esta ruta tiene más de 40 kilómetros, en época de verano es un peligro, pero los riesgos aumentan en invierno, ya que la lluvia no deja ver los cráteres formados en algunos puntos. Estas condiciones afectan de forma directa la logística en el transporte de mercadería, tema importante por su conexión con Puerto Quexal. Bueno, es una cosa seria, primero por la pérdida de vidas en los accidentes constantes que tenemos, después el tema de las interrupciones afectan el transporte de mercaderías, de importaciones y exportaciones, y eso aumenta costos, después el tema de la movilidad humana por emergencias, el tema de trasladar a los hospitales de referencia, que son el de Santa Lucía y este, a la gente que esté enferma de coronavirus u otra enfermedad. Aunque urge la reconstrucción, es conveniente que se haga lo antes posible, pero con reglas claras y que no afecten a comunidades del sector. Como lo que no tiene el gobierno, es una partida disponible para la reparación de la carretera. Yo creo que debiese buscar las fórmulas de innovación, a través de la alianza público-privada, que ya se había planteado, pero haciendo modificaciones muy directas. Uno, que se encargaran del mantenimiento por ley de la carretera que tenemos ya hecha. Dos, beneficios especiales a la gente que ya está establecida en las aldeas, pueblos y municipios que colinamos con la carretera. Y que se haga una mesa real de negociaciones práctica para poder arrancar la carretera. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes.